¿Qué conclusiones sacas? Por sobre todo que viene desde abajo, entonces creo que esa es la premisa de la serie que habla sobre la dignidad, de la dignidad de persona, dignidad de un deportista, de un hombre común y corriente que entregó su vida por su país en este caso y por su familia, entonces creo que eso es lo lindo, como homenajear a esta tremenda persona que tenemos acá al lado, a este tremendo ser humano que entregó todo por nuestro país, así que... Y que sigue entrenando además ahora, algunos chicos que están en riesgo social, como bien lo describiste en Gastón. Claro que sí, pero a mí siempre lo he dicho yo, lo digo para que la gente me entienda lo que yo voy a hablar, a mí si a mí no me estudian, no me entrenan. Yo con Martín que estuve varios años trabajando con el hijo mayor, siempre, lo estudio, primero lo estudio, yo tengo abogados, ingenieros en informática, psicólogos deportivos, preparadores, físicos. Tengo dos doctores recibidos, abogados, tengo uno que trabaja con los animales, ¿cómo le llaman los doctores de eso? Un veterinario. Un veterinario. También que trabajan, que hacen gimnasia conmigo, van a entrenar, gracias profe, me gusta la atención, me gusta los problemas que tengo. Qué lindo eso, porque uno primero que nada a los niños le pide que estudien. Yo a mí, yo como lo digo y que me perdonen los televidentes, yo digo los pinganillas, a mí no me gustan. Pinganillas quiere decir que los niños que no estudian, que van por jugar al gimnasio, no, eso no, yo quiero que los niños estudien, que tengan una buena profesión. Si el boxeo en este momento en Chile no da para vivir, no da, porque los chicos le sacan la mugre y no le pagan nada. Y antiguamente sí, se ganaba un poco de dinero, pero ahora no, ahora espero que los niños estudien. Lo primero que yo les digo al tiro, primero los estudien. Y yo de mentiras saco verdad, te portaste mal hoy día, le digo yo a un niño, ¿por qué te portaste mal? ¿por qué peleaste en el colegio? Projo, que me estaba molestando. Yo de ahí saco verdad. En serio, toda la mayoría de veces es brujo. Es un brujo. Claro. Oye Martín, ¿cuál fue la escena que más te gustó de la serie? Cuando salí campeón sudamericano el 20 de diciembre del año 1975. Esa cuando pegué un puro, fue un puro puñete, uno, uno. En 17 segundos. Y eso yo creo que, que eso fue la parte deportiva, porque si yo quiero decirle los momentos, cuando yo me casé de nuevo. Mira, son dos momentos súper icónicos en tu vida. ¿A ti cuál fue la escena que más te gustó, Gastón? Hay una escena que estoy hablando por teléfono con mi mamá, que la llamo, la cabecita de ajo le dijo, porque así le decía a su mamá Martín. Y ahí le cuento a mi mamá, muy entusiasmada en el fondo, porque salió a la revista, salió por primera vez en la revista, o sea, salió por primera vez en la revista. Entonces, muy entusiasmada, pero finalmente Martín no tenía que comer, no lo estaban tomando en cuenta, entonces él un poco miente que le está yendo bien, que le va a salir una pelea. Entonces, creo que ahí se muestra un poco la contradicción de ese primer momento, de ese primer Martín más joven. Y que también se muestra también el vínculo con la mamá, que habla del sur, de dónde viene, creo que esa es mi escena favorita. Sigues pegando fuerte, como decía yo en la presentación, y con proyectos sociales también, acercándote a niños que están en riesgo social a través de una fundación. Sí, eso es lo que estamos nosotros ahora pretendiendo de formar una fundación, hacer una fundación para poder ayudar a los niños. Primero que nada, para que sean unos profesionales, ayudarlos en la parte de drogadicción, que no sean drogadictos, que no sean alcohólicos. Porque yo fui muy criticado, muy humillado, muy basurado, pero yo no soy el hombre que dijo el pedista de Chimena, no lo soy. Entonces, quiero ayudar a la gente, quiero que ellos estudien, que tengan una profesión, poder hacer cosas lindas que realmente aquí en nuestro país lo necesitan. También, algo estoy aprendiendo de la fundación, ayudemos todos, todos juntos, ¿no? Algo por ahí, la de Harold Maynico, que también nos ha prestado, nos ha apoyado en la parte deportiva con Christian Sala. Ganamos todos en la fundación, ganamos todos, y eso nos ha ayudado, nos ha abierto la puerta para que Christian Sala, con la cobra, pueda levantar un poquito más el boxeo acá en Chile. Martín, querido, ¿qué es lo mejor que te dejó el boxeo en tu vida? Una linda familia, una linda familia, un lindo hogar. Soy muy, muy, muy bueno con mis nietos, muy bueno con los hijos. Yo, mi vieja, porque yo nunca le dije Mireia, ni mi esposa, siempre le dije vieja, de que empezamos a volar desde 4 de octubre del año 1972, siempre le dije vieja. Y todavía, viejo, de desayuno, viejo hace el almuerzo, yo hago todo. Y eso me emociona, me deja contento, porque no nos olvidamos de lo pasado. ¿Y supiste que Gastón quiere seguir boxeando? Se transformó en su deporte favorito, todo gracias a ti, Maestro. No, 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 pero dicen que quiere pelear conmigo. No, ¿cuándo te he dicho eso, Martín? Tiene que nacer de nuevo. No, jamás me sobría el rico. Tiene que nacer de nuevo, porque yo le doy 10 segundos para que arranque, 10 para que le pegue, 10 para que le cuente. O sea, la posibilidad de una pelea entre ustedes es luna. No, 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 como entrenador sí, usted me puede entrenar. ¿Te gustó, sí, Gastón? Sí, sí, porque el boxeo es un deporte súper integral, no solamente por todo el trabajo físico que se hace, como de agilidad, de trabajar piernas, trabajar brazos, también es un trabajo bien mental y espiritual. ¿Y quién es Martín Vargas hoy para ti? Yo lo veo ahora como bueno, como un amigo. Es particular, es muy particular la relación, la sensación, porque compartimos mucho. A mí ahora, como te decía, la gente en la calle me dice Martín, con mucho cariño. ¿Cómo está Martín, Martincito? Entonces, es loco, es loco. Eso es lo que le pasa a los actores, porque uno hace un personaje y se transforma inmediatamente en el personaje. Entonces, pero yo lo tomo con mucho humor y para mí es un orgullo, es un orgullo que me digan Martín. Entonces, es medio especial, yo creo que es una relación que vamos a tratar de cultivar en el tiempo y es amistad. Yo creo que eso es lo más, lo más, digamos, lógico que se construya de esto. Martín, ¿y a ti qué frase te gustaría que quedara allí en la memoria de todos los chilenos? Una frase tuya, que te interprete de manera correcta en tu carrera de boxeador. Bueno, la palabra que está pegada en todos los chilenos es el pega, Martín, pega. Eso quedó establecido, está en todos lados. Cuando hay pelea, pega, Martín, pega. Salta el tiro el Martín. Hay pelea en la calle y están peleando unas personas y salta, pega, Martín, pega. Eso es infaltable cuando hay pelea, pero lo que sí me gustaría que la gente supiera, supiera que realmente de lo que se habló de mí, el 98% fue mentira. ¿Y cuál es la verdad sobre ti? Me sacrifiqué, luché, peleé, nadé contra la corriente, todo, todo, porque yo no soy el hombre que dijo el periodista chileno. Los divas míos me recuerdan que me recuerdan con un hombre que le entregó toda una vida, toda una vida. Yo llevo más de 50 años en una reducción. Yo toda una vida en el deporte. Yo le entregué alegría, satisfacción. Cuando había en Penuria había mucha alegría porque yo alegré un país entero, desde Arica a Punta Arenas. Y así te recuerdan los chilenos, no tengo ninguna duda. Y este recuerdo ha resurgido a propósito de la serie. Gastón, nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones por el trabajo, el talento. Y Martín, felicitaciones por esta vida. No, muy amable, gracias. Te agradezco mucho tu palabra que realmente, para mí es un orgullo que la televisión me diga, Martín, fue lindo lo que hiciste. Vas a dejar un legado muy lindo en nuestro país porque tan fácil no es olvidar a uno de los grandes deportistas que ha tenido en Chile. Y recorrimos esta noche, ¿no? Parte de tus huellas, de tu vida. Y, no, muy lindo. Yo te agradezco la invitación y, si quieren que vuelva, estoy a despedirte a hablar de, 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 de Lorso Bertín Vargas. De Lorso Bertín Vargas. Para pegarle. Eso. Oye, muchas gracias. Gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, además, por acompañarnos. Hay más sobre Martín y Gastón. Eso lo pueden revisar en Mega.cl, en nuestra plataforma. Y recuerden, cada noche, entonces, tenemos más vale tarde, las huellas de tu vida. Que descansen. Muy buenas noches. Chao. ¡Wow!